¿Quién es este? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere averiguar mi vida? Tranquilo. ¡Estoy tranquilo! No me altero, si hay algo que me da rabia, es lo que no me enojo. Ahí está, ya no puedo ni disgustarme aquí. ¿Por qué me martiriza? No, no, no. ¿Casado? ¿Qué le importa? Ah, claro, quiere averiguar, soy casado. Y me va a entretener aquí, mientras tanto usted irá a comprar algo. Dale acá a mi mujer. ¿Qué tiene que ver con mi mujer? No, no. Váyanse a la pausa. La verdad es que solo el Cude Show puede tener esta gran entrevista. La verdad para mí es un honor tener al gran don en redoncio. ¿Qué tiene pues de grande? ¿Acaso de grande? ¿Debo ser alto? Me ha achicado, me ha bañado. Me he encogido entonces. Usted me ha hecho llamar aquí. ¿Aquí estoy? ¿Dónde en redoncio? ¿Qué quiere? ¿Cómo está don en redoncio? ¿Qué le importa? ¿Por qué? ¿Cómo estoy? Estoy sentado. ¿Cómo me pongo? ¿Me pongo de pie? No, está bien, está bien sentado. Que me salga mi hernia, ¡ay, mi hernia! No, 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 no. No, no, no. Don en redoncio, un gusto saludarlo. Ah, le había dado gusto. ¿Usted es Augusto o le da gusto? No, soy Freddy, me da gusto conocerlo. Me da gusto. Sus gustitos no me gustan. No, pero... ¿Quién es este? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere averiguar mi vida? No, no, no. Quiero que me cuente un poco de su vida. Le contaba, ¿qué tiene que ver mi vida para después ponerme y prontariarme? No, 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 no es para eso. ¿Qué es prontariar? Es como anotar... Ya, anote. ¿Qué quiere? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué va? ¿Qué quiere? ¿Dónde? No. ¿Dónde me va a llevar? No, no, no le voy a llevar a ningún lado, don en redoncio. ¿Cómo está? Aquí nomás. Sí, ¿cómo está, don en redoncio? ¿Bien? Sentado estoy, pues. Sí, ya, ya. ¿Cómo estoy? Estoy de pie. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, ahora, me dijeron que tenía que decirle señor de los líos y chiveríos. Mi nombre es en redoncio de los líos y chiveríos. Ya. Ya. Mi familia es de acá y de allá. Del lado oriental son los chiveríos. Ya. Y de este otro lado es de los líos. De los líos. Sí. Allá. ¿Y usted dónde nació? ¿Y qué le importa, pues? No, pero... ¿Dónde nací? No he nacido usted entonces. No, ¿por qué? Un guau, un guau, guauita soy. No, 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 no. Pero, a ver, tranquilo. Estoy tranquilo. No me altero. Si hay algo que me da rabia es lo que no me enojo. Entonces no se enoje, tranquilo. ¿Por qué no me va a enojar? Tengo derecho. Me vas a quitar aquí. Ahí está. Ya no puedo ni disgustarme aquí. ¿Por qué me martiriza? No, pero, no, 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 no lo estoy martirizando. A ver, este, calme un poco su carácter. Estoy calmado. Ahorita con mis zapatos voy a levantar su mano. Ya, 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 ya. Está bien. Es que ese carácter que usted tiene... ¿Qué tiene mi carácter? Tan lindo carácter que tengo aquí. Me gustan las cosas así, bien, que sean correctas. Entonces podemos preguntar cosas correctas, ¿sí? Pregúntale, pues, correcto. No trate de investigarme. ¿Qué tiene, pues? ¿Me va usted a pedir plata prestada? No tengo. No, no, no quiero pedirle plata. Entonces, ¿qué quiere? No, que me cuente. Que era hace una vez un señor y que le habían dicho que le cuente. Ahí está. No, 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 no. A ver, ¿a qué se dedica, don Enredoncio, usted? ¿A qué le importa? No, a ver. ¿A qué me dedico? Lo que venga, pues, también soy comerciante. Ah, ya, es comerciante. Sí. ¿Qué comercia? Ahí está eso, no sé. Lo que venga, pues, es Luqui. De Luqui viene. De Luqui. De Luqui venga. De Luqui venga. Sí. Ya, ya, bueno. Y también lo que mira, ¿no? Porque usted es muy bueno. Ah, ya, lo que miro. Seré ciego, pues, entonces, ya. Ahí está, cieguito soy. No veo nada, ya. Eso quiere de mí, que esté anquilosado. Aquí, ya, ahí está, no tengo mano. Ahí está. Ay, mi mano, mi mano. ¿Dónde está? Tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué exagera? Ah, exagerado, sobre, aquí. A mí me gustan las cosas correctas en su medida exclusiva. Vertical. Ah, ya, o sea, ¿mucho o poco? ¿Qué le importa? Mucho, poco, así, lo que venga. Luqui, ya le he dicho. Ya, Luqui, lo que venga. Sí. ¿Y por dónde vive, don Enredoncio? Ahora va a averiguar mi vida, ¿no? Va a ir donde yo, entonces, caja, 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 la puerta, es que yo abro la puerta. Ah, don Enredoncio, ¿cuánto tiempo? Préstame platita. No. ¿Eso quiere? No, no. ¿Plata? No, quiero conocer, por ejemplo, está casado. ¿Han y Uchit, no hay? No, está ahí. ¿Mana Manancancho? No, no. ¿Casado? ¿Qué le importa? No, pero... Ah, claro, quiere averiguar, soy casado. Y me va a entretener aquí, mientras tanto usted. Iré a comprar alguito y jajale acá a mi mujer. ¿Qué tiene que ver con mi mujer? No, 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 nada, no tengo nada que ver con su mujer. ¿A van a apagar la luz para estar bien? No, no, no. ¿Tanteando la cosa? No, no, a mí no me gusta su mujer. ¿Y por qué no le gusta? ¿Es fea? ¿Es horrible? No, no. ¿La odia, entonces? ¿La odia? ¿Me quiere dejar viudo? No, no, no la odio a su mujer tampoco. No, la quiere. Si no la odia, la quiere. No la conozco a su mujer. Ah, se la presentaré, entonces. Para que a mí me digan el venado. No. ¿Cómo va a ser el venado, don Redoncio? Entonces todo lo, por lo menos. No, no, no. A ver. ¿Unicornio? No, no, no. A ver. ¿Qué va a decir? A ver, don Redoncio, tranquilícese. ¡Estoy tranquilo! No, no, ya. ¡Pasamba, che! Ya es el colmo, che. Me voy a quejar. Me voy a ir aquí. ¿A dónde voy? ¿Dónde los políticos? De cualquier cosita se hacen lío. No, a ver. Y justamente eso quería preguntarle. A ver, pregunto. ¿Usted es político? ¿Ha sido político alguna vez? ¿Político? Sí. ¿Qué quiere decir político? Poli, mucho. Policía. Ahí está. No. ¿Eso quiere? No, no. Entonces. ¿Usted ha sido político? ¿Usted tiene una línea política? Mi línea es mi línea. O sea, soy yo. Yo soy el... ¿Qué quiere? No. ¿Qué? ¿Ganarse votos? ¿Qué es candidato usted? No, no soy candidato. Es una pregunta, don Redoncio. Me cargan los preguntones. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que quiere? Confiésate, hijo mío. No, don Redoncio. Conocer un poco de usted. Eso es lo que quiere. ¿Está enamoradito? ¿De qué que puso usted? Yo, 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 yo. Porque está ahí en medio atractivo. Ay, Dios mío, ¿por qué me has hecho tan sexy? No, 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 no. No voy por ahí. No va. Entonces va por otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabe qué? Dejaremos ahí nomás. Las cosas correctas. Me voy. Hasta luego. No, don Redoncio. ¿Qué le parece? ¿Vamos a una pausa? ¿Le gusta? Ya. ¿A la pausa? A la pausa. ¿Quiere que yo mande a la pausa? ¿Puede? Váyanse a la pausa. Ahí está. Para más contenido, síganos en Facebook y YouTube como QD Show, Instagram QD barra baja show y en nuestro TikTok QD Show barra baja TV. ¡Bien! 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 Gracias.